NUMOT, ALIK, HABIB, SI, PERO SABE LO QUE SIGNIFICA ESO, NO, PERO QUE SABE LO QUE SIGNIFICA Si la vibra es débil no te fíes, yerbón huele a queso bríe, es un palomón y lo llaman tigre, es una prisión y lo llaman cie, pa' mis bailarinas y dealers, pa' que tiene puntos como las IES, me llamo Carlos pero tengo un guíe tan heavy que deberían llamarme guíe, parando por fuera al spa, las cenas parecen iftarse, me quite de beber pero no de follar, las manos siempre van al pan, mitad hombre mitad maravilla, mi plug es fluida, andaría en dinero y hachí, se ríe de mi por conjasan, solo se decir, EMUALIK, larga vida mi click, larga vida pa' mí, tengo más códigos que el CNI, todos los días San Valentín, estoy en el PRI, con Catti y con Fillo, me entro la antoja otro anillo, si entro en política y llego al cabildo me van a hacer la de cubillo, y entonces si que me convierto en un mártir, voy a ser Mohamed Salah en el anfil, siempre vaqueado, shout out para el mal, Kri, mi disco es clásico como los cangris, estoy en casa con el combo, te ibas llamando al interfono, hermano tengo oído perfecto, cojo a tu madre y la pongo a tono, 9-2-2 es así, no llore cuando nací, tengo sensibilidad dental, de todo el hielo que puse en los grills, esto es un tema pa'l jeep, pa'l club, pa'l lotes, pa'l gym, soy el rey y voy a morir de gota, Oye Siri, llama al chef No tienes chef todavía Todavía Podría llevar Gucci falso si quiero, porque si soy yo el que lo llevo, simplemente asumen que es verdadero, me gustaría hacer lo mismo con ellos, pero si estas se puñalan entre ellos, yo estoy focus No pueden desconcentrarme del grinder Está tu un cubo, estoy en lista y sin pedirle a nadie lista, ya no salgo pero el relaciones lo hace y dice que estoy en su lista Mi manager lleva un piquete tan heavy que parece que es el artista y el corista y estilista y Dicen Temeroso de Dios, no soy Jerry Lorenzo, este uno que estoy tenso, hazme una que estoy tenso, emojis de fuego y trofeos Tacho el logro y planeo dos nuevos, me encojo de hombro, me encanta mi empleo Estoy tan roto Lo siento ahora los dos sacarme un foto Intoxicado Lo que es tan complicado ser Me he emborrachado justo pa' cero No me he erralado justo pa' cero No me he emborrachado justo pa' cero No me he Disponido Gracias por ver el video.